Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso vas a cuidar Ni le venden así Mejor comenté que te mädigung No hay ni menos para mi mano No hay forma de acertar Solo un día que no sé Tu mejor verás Pero tú vienes y te vas Y yo le de tu corazón Sin esa piedad No hay ni tener otro adiós Que el hambre que tienes Se olvida Y las maravillas que ya le da mi vida No vaya a ser que te quiera Y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore más de ti No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me equivoque Te juro que canté No vaya a ser que te quiera Y te vuelva a salir No vaya a ser que me enamore más de mí No vaya a ser que me equivoque Y te vuelva a perder No vaya a ser que me caiga otra vez No vaya a ser que me equivoque Que te vuelva a seguir No vaya a ser que vengo Que te vuelva a seguir No vaya a ser que México Que te vuelva a seguir No vaya a ser que vengo Venga otra vez Está hecho tu corazón Y que no está vacío Que yo tengo el día De naciones contigo Vista, tu sonrero Que maldad ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando cosas van a pasar Ya viviendo de ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor